New Music Drop es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Ella y le reveló por qué este tema es la continuación perfecta de su éxito Hecha Pa' Mí. Check it out. Bueno, ahí es como lo que sigue después de Hecha Pa' Mí, ¿me entiendes? No me queda, yo creo que muchos artistas tal vez no crecen o no avanzan porque tienen un éxito y ya como que se agarran de eso, ¿me entiendes? Hecha Pa' Mí no es suficiente para mí. O sea, trato yo de siempre como ir sobrepasando, ir sobrepasando a mí mismo, ¿me entiendes? Como ir rompiendo esas barreras y como subiendo, evolucionando y nada, es como lo que sigue después de Hecha Pa' Mí, ¿verdad? Todo lo que viene, viene mucha música buena. No solamente ese bundle, vienen como cuatro o cinco bundles que al final de octubre sale el álbum. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby, y un cuerpecito que a mí me envuelve. Esa se chapa a mí, tú me resaltas, tú me dejas... Yo soy el que compone la música, ¿me entiendes? Y yo sé la vibra con la que le escribí, ¿me entiendes? Yo soy una persona que a mí me gusta transmitir mucho lo que yo canto, sea lo que sea, me gusta llevarle un sentido a la persona, ¿me entiendes? Me gusta que la gente conecte con lo que yo siento, lo que pienso. Yo a veces le dejo mi mensajito a ellos, mira, trata de esto, irte por aquí, por allá y nada, da como quien dice mi aporte. Si el tema de una canción es, nos enamoramos en la jipeta, ¿a quién querías tener para ese single, si sale? Karol, que siempre habla de la jipeta. Naufragando en el yate. Nathina Tacha. Nathina Tacha. Nathina Tacha, sabemos que ella se la pasa ahí con rap. Ok, un tema que se trate de una chica tropical. J-Lo. Es un video musical que está en la montaña, quizás es más a tu estilo que al estilo de ella, ¿a quién invitarías para hacer algo diferente así? A Billie Eilish. ¡Uh, compadre! Tú sí la estás rompiendo y pensando a lo grande con Billie Eilish. Ok, y la última creo que te la dejé bastante fácil, pero a lo mejor nos puede sorprender. Para pasarte, el tema se trata de un weekend muy caliente en una cabaña en Brasil. Anita. Anita, forever in our hearts y también Bosa, y me encanta que tenemos, Echa pa' mí, tenemos ella. Y también hace poco sacó un nuevo tema junto a la cantante de Argentina, Emilia, que se llama Perreito Salvaje. Así que pendientes a ellos y también recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx. As always, estén pendientes, pero don't go... Ey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us. ¡Gracias!